hola hola estamos aquí alimentando a mis cuyes con lo que produce la heroica tagna están comiendo su rica sandía lo que produce esta hermosa tierra de la heroica ciudad de tagna ahí si lo vemos todas tienen su ración cada una tiene su ración de sandía ellas muy felices les gusta la sandía así como nos gustan los seres humanos a ellas también les gusta son sandías frescas recién cortadas en la mañana ya estamos en la tarde y porra estaban muy felices ellas las hermosas las hermosas Hay que darles lo que produce Tegna, lo que produce su tierra más que todo. Hay que ahorrarse con respecto a los alimentos. Hay temporadas que suben, que suben los alimentos. Pero cada tierra produce sus productos. En este caso, estamos aquí en Tegna, en verano. Se produce bastante sandía. Y hay que darles lo que produce nuestra tierra. A ellas les gusta, si la ven. La comen, así como la comemos nosotros, delicioso. Buen día. 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 Buen día.